Pasamos con la primera información, y es que familiares del menor Dauri Francisco Espinal, de 10 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento a tiros que posteriormente la produjo la muerte, exigen que los responsables del crimen sean castigados con todo el peso de la ley. El hecho se produjo en el sector en Sánchez, Bermúdez de Santiago, cuando según las versiones de una supuesta banda, se apersonó al lugar disparando un punto de venta de drogas, donde se inició una balacera que dejó un saldo de tres personas fallecidas, incluyendo al menor. El confuso incidente aún no ha sido aclarado por las autoridades. Es justicia que yo quiero porque mi niño no sabe nada. Mi niño venía de comprar un pica-pucha. Ay, mi niño le dieron un tiro a él en la cabeza, Esteban. Desde que tiraron los primeros tiros, uno de los primeros tiros se lo tiraron a mi hermano. De una vez le dio a mi hermano, mi hermano estaba en la calle. No fue ningún intercambio de disparos, no era por drogas, no era por nada. Porque, ¿qué problema va a tener un niño de 10 años? El policía cuando ve los que están tirando tiros, los tira al piso al niño. Entonces, por encima del policía pasó el tiro por la jipeta, le dio al niño y mató al otro muchacho, que ya lo enterraron. Porque fue así el niño, no era ningún delincuente. Que le hagan justicia porque era un niño de 10 años. Y un niño de 10 años no está supuesto a 6 delincuentes ni que lo mate la policía. En el tiroteo también perdieron la vida el adulto Pedro Américo Díaz, de 38 años, y Levinson Rodríguez, de 20. Por el momento, solo hay un detenido para fines de investigación. Los parientes en medios del dolor manifestaron que llegarán hasta las últimas consecuencias y advierten que no se quedarán de brazos cruzados ante la pérdida y de los restos del menor fueron sepultados la tarde de este martes en el cementerio del Ingenio, en la provincia de Santiago.